Se trata de una imagen en la cual se puede observar las cinco fases o actividades que realiza el hombre para lograr satisfacer sus necesidades. Entonces aquí tenemos, mira, la producción que es considerada por toda la gran mayoría como la primera fase en la cual las materias primas las transformamos en ropas, ropas, vestidos, etc. Y luego, como siempre, destaca la circulación. ¿Y qué es la circulación? Es cuando llevamos esas prendas, esos productos, los trasladamos a los mercados. Sí, son los mercados, los lugares donde se va a colocar toda esta producción. En el mercado ahí se encuentra el consumidor, ¿no? El vendedor, el consumidor, o sea, la oferta y la demanda. Para luego pasar a una tercera. Sí, la tercera es la distribución. Y como sale en la imagen, pues es el dinero, ¿no? Es la riqueza generada que se va a retribuir. Se va a pagar a los agentes económicos que han participado en la producción. Y finalmente tenemos las dos últimas etapas, que es el consumo, ¿verdad? Donde el agente económico llamado unidad de consumo, llamado familia, hace uso de esos recursos económicos y lo emplea en la adquisición de bienes y servicios. Sí, ahora, si es empresario, su consumo será industrial, ¿no? Industrial, productivo, más conocido como inversión. Las fábricas, empresas, industrias no consumen normalmente. Ellas llevan a cabo un proceso, una etapa de consumo industrial. O sea, ellos compran máquinas, materias primas, contratan mano de obra, en cantidades considerables. Por eso, a la quinta etapa se le llama inversión. Sí, porque está directamente relacionado al ahorro, al ahorro que ha acumulado el empresario, el capitalista, el industrial, el fabricante, ¿no? Esa persona que llamamos como burguesía en la historia universal y economía, le podemos llamar pequeño burgués, mediano burgués, gran burgués, según su nivel de capital. Si él tiene mucho capital, él va a poder recorrer a inversiones de todo tipo, ¿no? ¿Ya? Esta sería la introducción a nuestra clase hoy día. Pero debemos hacer un concepto. ¿Qué cosa es el proceso económico? ¿Cómo se entiende? Y vamos a empezar con esta definición sencilla. Conjunto de actividades económicas. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Obtener, obtener los recursos materiales que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. Ese es el kit de la clase el día de hoy. Este es el centro, la idea principal, el planteamiento fundamental de qué se refiere la palabra, o las palabras, proceso económico. Entonces son varias actividades que realiza el ser humano con el objetivo de conseguir recursos materiales para satisfacer sus necesidades. También es un proceso continuo, permanente, que nunca tiene fin. El día que tiene fin, ese día ya nos quedamos sin recursos. Sí, porque siempre tenemos que alimentarnos, vestirnos, abrigarnos, trasladarnos, ¿ves? Entonces eso es una constante. Y esta constante está interrelacionada con diferentes actividades más, ¿no? Dentro de una actividad económica global, general, total. Ya, sí, en una sociedad determinada. En la imagen vemos una sociedad primitiva, ¿ya? Un hombre cazador, y este es una sociedad consumista, una sociedad actual. Quizás la sociedad estadounidense, la sociedad europea, ¿no? O la sociedad peruana también, donde somos consumidores por excelencia. Sí, somos consumidores por excelencia. Desde pequeñitos nos condicionan a esa situación de consumo extremo. Sí, un segundo... Gracias. Entonces, como les decía, es un proceso continuo interrelacionado que en el fondo todo va a sintetizar actividades económicas globales de una sociedad determinada en una época y lugar determinado. Este es un esquema más completo de lo que es el proceso económico, ¿ya? En la mayoría de libros va a destacar como número uno la producción. En la mayoría de libros hay uno por ahí que dice lo contrario, ¿no? Este es el número uno. ¿Ya? Número dos, ¿ves? Número dos, número tres, 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 tres. Número cuatro y número cinco. Hay un grupo de economistas que plantea que esto no es tan cierto, ¿no? Dicen de que hoy día... Hoy día tiene más importancia que todos los cuatro la inversión. ¿Qué significa financiar un nuevo proceso productivo? Así están planteando. No solamente lo plantean como una cuestión, pues, así de... De pasadita, sino que lo argumentan, lo presentan... En diferentes clases, diferentes explicaciones, más aún, lo llevan a preguntas de admisión. Bueno, esto ha pasado en el examen de admisión de la Universidad de Ingeniería, en la cual se presenta este caso que estamos evaluando, ¿no? Donde un grupo de economistas plantea por encima de la corriente general que la fase número uno del proceso económico vendría a ser la inversión en las actuales condiciones. Dándole mucha importancia determinante, ¿no? Al empresario. Lo cual, consideramos que es una corriente, es una interpretación de la economía, ¿no? Pero, repito, la interpretación clásica de la economía en diferentes espacios es, uno, la producción, dos, la circulación, tres, la distribución y cuatro, el consumo. ¿Ya? Sí, esto hay que ordenarlo mejor. Vamos a hacer una... Una horradita acá. Acá también. ¿Ya? Y vamos a colocar mejor el nombre acá. Acá sería el número tres. Y acá sería el número cuatro. ¿Ya? Y el cinco, obviamente, que se refiere al tema que estamos discutiendo, que estamos poniendo en polémica, ¿no? Ya, listo. Entonces, así sería un orden actual. Ahora, las fases son cinco, ya hemos dicho. Cinco fases del proceso económico. Estas fases, en realidad, pues, son actividades económicas. ¿Sí? Son cinco grandes actividades económicas que están interrelacionadas. Y son las siguientes. Acá está, miren. Ya hemos dicho el número uno. La transformación de los factores productivos en bienes y servicios. Todo esto dentro de una empresa. Dentro de una empresa. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Y luego, tenemos el número dos. Que consiste en trasladar todos estos bienes y servicios a los mercados donde están los consumidores. Ahí están los compradores. Y tres, mira, ya lo hemos dicho. Tres, viene a ser el pago que nos realizan, ¿no? Los salarios, las rentas, los intereses, ganancias, los impuestos. Entonces, una vez que esta riqueza esté en manos de los factores productivos, ahora, ahí se ve el cuarto. Que es el consumo, ¿no? Ahí es donde vamos a adquirir esos bienes y servicios para poder satisfacer nuestras necesidades. Y esto de acuerdo, ¿a qué? Al nivel de ingresos que tengamos, ¿no? Sí, eso es variado. No hay un solo nivel de ingresos. De acuerdo a la condición socioeconómica, la gente va a tener ingresos determinados, ¿no? Por lo menos si eres obrero, salario mínimo legal. Si eres empresario, estamos hablando de miles y miles de dólares. Si eres clase media profesional, tres mil, cuatro mil soles mensuales. ¿Ya? Para ser esa ambulante, depende, ¿no? Hay ambulantes mayoristas, minoristas, hay gente que sobrevive, la gran mayoría sobrevive, vendiendo caramelos, chocolates, etc. Ya, pues ahí se da ese panorama del consumo, que depende, repito, del nivel de ingresos que tenga la gente. ¿Listo? Y finalmente, estaríamos colocando finalmente el gasto que produce la empresa, que es conocida como inversión, ¿no? Ahí es donde se utilizan ingentes recursos para, ¿para qué? Para ampliar la capacidad instalada de la empresa, ¿no? Conseguir otro local, dos maquinarias más, tres maquinarias, mucha mano de obra, materias primas, ¿ves? Ahí hay una inversión fuerte, del capitalista. ¿Para qué? Para triplicar, triplicar sus ganancias, sus ganancias. Ese es el objetivo de fondo en un proceso económico capitalista. En un proceso económico socialista, esto que estoy explicando, no se da de esa manera. Es diferente, es muy diferente. ¿Ya? Pero esto es lo más común, lo más, lo que vamos a conocer hoy día. ¿Ya? Uno por uno. Sí. Vamos a mostrarle un esquema en el cual se ve la riqueza, ¿no? En base a la producción, mira. Ahí está. En una sociedad capitalista, las relaciones sociales de producción determinan la riqueza que va a tener cada una de estas clases. Por ejemplo, los trabajadores son únicamente dueños de su fuerza de trabajo. y la alquilan por un precio. Ese precio se llama salario. ¿Ya? Que de repente es bajísimo. Oficialmente, en nuestro país, oficialmente, se llama el salario mínimo legal. Que ni se cumple. pero voy a ponerlo por si acaso. Está valorizado en 930 soles. Imagínate con 7 a 8 millones de desempleados en el Perú producto de esta pandemia. ¿Ya? Imagínate que la gente respete ese salario. no es lógico ni coherente. Ese salario no se respeta desde hace muchos años. Porque aquí se establece un salario de acuerdo a qué? De acuerdo a la oferta y la demanda en el mercado laboral. por eso la gran mayoría gana 400, 500 soles mensual. ¿Ya? En cambio, por el otro lado, observamos a los capitalistas. ¿Y quiénes son ellos, profesor? Ellos son los dueños de los medios de producción. ¿Ya? Ellos son los dueños de las fábricas, de los medios de transporte, de las máquinas, herramientas, de las oficinas, los almacenes, los camiones, y una serie de elementos que tiene la empresa. ¿Ya? Estos son los capitalistas. Ahora, su nivel de ingresos depende del tamaño que ellos tengan. Puede ser un pequeño capitalista, un mediano capitalista, o un gran capitalista. ¿Ya? Generalmente, los grandes capitalistas, sus ingresos son millones, millones. un mediano capitalista también. Un pequeño capitalista sí tiene ingresos reducidos, ¿no? Pero tampoco se muere de hambre, ¿ah? Sí, este también tiene sus ingresos. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere las relaciones sociales de producción en función a los ingresos de las clases sociales. ¿Ya? Ya, esta es la imagen que empezamos al inicio, donde dijimos, ¿no? que la producción se encarga de qué? De transformar la materia prima. ¿No? Luego de transformado, trasladamos hacia los mercados. Y en los mercados se produce la compra y venta. Ahí está, ¿ves? La compra y venta, facturación y luego la distribución. Acá no aparece la inversión, mire. Acá se va hasta la distribución y dejan de lado la inversión. Nosotros los colocamos acá. Inversión. Todo el capital que utilizan los los empresarios para acrecentar su el tamaño de lo que están produciendo. Sí. Este se trata. Ahora sí, entramos a la primera etapa. Vamos a ver una por una de manera detallada para que todos tengamos claro ya de qué se trata cada fase del proceso económico. Entonces vamos a tenerlo claro, mire, la producción es aquella actividad social orientada a generar los bienes y servicios. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a generar esos bienes y servicios? Para satisfacer nuestras necesidades. Ese es el fondo de todo. Ahora, que eso sucede o no sucede es otra cosa, pero el fondo se produce para este objetivo que es la satisfacción de necesidades humanas. Que los empresarios no promuevan, no apoyen esto, es diferente, ¿no? Porque ellos tienen un afán principal que es las ganancias. Si es posible, desaparecen los productos durante un mes para que suban de precio. Si es posible, destruyen la mitad de lo que han producido para que se escaseen en el mercado y su precio se dispare y ahí obtengan más ganancias. Así es. Por ejemplo, mira, aquí hay un caso de la producción. Primero encontramos la materia bruta. ¿A qué se refiere? Es el petróleo. Ubicado en el subsuelo. o sea, el diésel, ese material viscoso oscuro lo encontramos abajo en el suelo, ¿no? En la naturaleza. No ha sido extraído por el hombre, se encuentra en su medio ambiente, en su medio ambiente. ¿Ya? Y a eso le llaman materia bruta. ¿Por qué le llaman materia bruta? Porque se encuentra en la naturaleza, en cantidades importantes, ¿ya? Y no ha sido extraído por el ser humano. En cambio, entonces, este sería el número uno, ¿no? Como era acá, el número uno. La número dos cambia, ya mira. ¿Por qué? Porque el petróleo ha sido extraído y se llama crudo, ya. Cambia nombre, materia prima. Concepto de la materia prima, elemento extraído de la naturaleza. O al fin, generalmente un fin económico. ¿Ya? Ahora, cuando ya tienes el crudo en unos barriles, en unos containers, o perdón, en unos cisternas, ¿qué vas a hacer? Lo vas a combinar. El petróleo se combina con elementos químicos. Ya esa combinación de petróleo se llama insumo. Insumo. Pero, todavía no está listo para ser consumido. O sea, están refinando el petróleo. Lo están tratando para que pueda ser usado posteriormente. ¿Ya? Y luego de esta tercera etapa, vamos a ver la tercera etapa, ¿sí? Tercera etapa, se convierte en petróleo refinado. que es considerado el bien final. Este sí. Este es el petróleo caro. Lo venden las gasolineras, ¿no? Los grifos. A precios, pues, enormes, ¿no? Altos, altísimos. ¿Ya? Sí, listo para el uso o consumo. Y ahí tenemos las cuatro, los cuatro nombres que atraviesa un recurso natural, ¿no? Primero la materia bruta, que no ha sido extraído por nadie, ¿ya? luego la materia prima, que ya sí se extrajo ya de la naturaleza y está lista para ser transformada. Cuando sufre un proceso de transformación, la materia prima se convierte en insumo. Y si es nuestro caso, el petróleo, le agregan algunos elementos químicos al petróleo y lo van refinando. Pero aún así, no no se puede consumir. No se puede consumir. Así como lo vemos. Entonces, tiene que pasar a un segundo proceso productivo, que es una fábrica de petróleo, para ser refinado finalmente, finalmente, ¿no? Sí, y ahí se obtiene el bien final, que está listo para ser consumido, comprado, adquirido en los centros comerciales o grifos o estaciones de combustibles. De la manera que el precio también es otro. ya no es el precio inicial, ahora es un precio más caro, más caro, más caro. ¿ya? Entonces serían las cuatro etapas, las cuatro transformaciones que van a sufrir los recursos naturales para ser usados como bienes o servicios. ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Jóvenes pueden escribir por el chat o prender su micro y participar. ¿Ya? Ah, ya, la teoría también nos explica, nos dice que al ser transformados los recursos naturales a ser cambiados, modificados, alterados, estos insumos adquieren un nuevo valor. Ese nuevo valor se llama valor agregado. ¿Ya? El valor agregado siempre surge de la utilización de los otros factores productivos. ¿Cuáles son? Y hemos dicho la naturaleza, el capital, la mano de obra, etc. Todo eso le da un valor especial al producto final. Por ejemplo, mira, en este caso, para elaborar este producto ¿no? Se necesitan muchos recursos naturales y muchos insumos que son aparatos microelectrónicos que van a ser armados para tener un celular moderno, ¿no? Un Apple, un iPhone. Después de armado tenemos ese aparato de alto valor económico y también de alto valor agregado. ¿Por qué? Porque se ha utilizado bastante tecnología, ciencia, conocimientos. Esto no alarma cualquier persona. Esto lo hace un ingeniero, ¿no? Un operario muy capacitado, muy especializado y lo hacen en cantidades espectaculares pues, ¿no? Sí. Se ensamblan millones de estos aparatos diariamente con un valor agregado altísimo, altísimo. El valor agregado, repito, está en función a grado de tecnología que utilicen las empresas. Las empresas celulares utilizan alta tecnología, por lo tanto, lo que ellos saquen al mercado siempre va a ser de un valor altísimo. Cosa muy distinta de una fábrica de madera. En una fábrica de madera la situación es diferente, ¿no? entre las maderas salen los muebles. Pero la diferencia económica no es tan abismal, ¿no? No es tan radical como el caso de los celulares o las computadoras o los equipos de alta tecnología. ¿Sí? ¿Por aquí hay una intervención en una pregunta ya? Exactamente, Villa, a eso me refiero. A eso me refiero. Ese es el valor agregado. Precios elevadísimos. Elevadísimos. ¿Ya? Y sí, a eso me refiero. Estamos hablando de un celular de cuánto, pues, 5.000, 6.000, 7.000 soles. Y a eso se le llama el alto valor agregado que tienen este tipo de aparatos. lo cual, lo cual, pues, no se compara a una fábrica de maderas, fábrica de ropas, fábrica de zapatos, ¿no? Pueden salir zapatos muy finos, pero que cuesten 10.000, 11.000 soles, no hay eso. en cambio, si hay equipos de alta tecnología como celulares, computadoras, tabletas, etcétera, que cuestan carísimo. Y ahí lo ha señalado un compañero a través del chat. Ahora, la producción frente a todo el proceso económico, todo el proceso económico. Mira, ahí va a plantear tres problemas fundamentales. Esta, esta pregunta, ¿no? ¿Qué existe, qué relación existe entre la producción y todo el proceso económico? Y ahí está la primera pregunta, mira, que es un problema económico fundamental. ¿Qué producir y cuánto producir? Esta pregunta es de carácter económico. Creo que ahí se va a elegir, se va a elegir las opciones más lógicas que satisfagan plenamente las necesidades y los deseos de la colectividad. aquí se va a determinar los niveles de producción. Sí, en esta, con esta pregunta fundamental, el empresario determina cuánta producción sacar en la empresa. ¿Ya? La otra pregunta es ¿cómo producir? esta otra pregunta se refiere fundamentalmente al aspecto técnico, tecnológico y científico? ¿Sí? La eficiencia productiva. Aquí se combinan recursos y se maximizan los niveles de producción. O sea, que en esta pregunta su solución tiene que ver con la combinación de los de los factores productivos para maximizar niveles de producción. O sea, alcanzar niveles de producción jamás vistos en la historia universal. Ahorita lo tiene Japón, China, Estados Unidos. ¿Ves? Entonces, frente a la pregunta ¿cómo producir? Cuya respuesta entorno es tecnológico. Y la tercera es ¿para quién producir? ¿Para quién? ¿Para quién? Esta respuesta es de carácter social. De carácter social. Sí. Sí. Cuando habla del aspecto social aquí se está refiriendo a la eficiencia distributiva. Ya. Alcanzar los niveles de bienestar individual y social. Sí. Entonces, todo esto producto de la economía capitalista y su desenvolvimiento en una economía de mercado. ¿No? Sí. A ver, se refiere cuando dicen ¿para quién producir? En el aspecto social. ¿Ya? Entonces, estas serían las tres preguntas fundamentales dos y tres de la economía y su relación entre la producción y los y todo el proceso económico. ahora, forma de producción a través de la historia, mira, no es una sola. Depende, depende de muchos factores. Vamos a verlo. La producción natural es la primera forma de producción que se da en la historia universal, ¿no? Cuando el ser humano enfrenta la naturaleza en su afán ¿de qué? De sobrevivir. y es exclusivamente para consumo del cazador y su familia. En esta época no hay comercio, no hay dinero, ¿no? Entonces, el cazador, el recolector, el pescador realiza sus actividades económicas para satisfacer sus necesidades familiares, individuales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estamos en una etapa muy antigua donde no hay venta ni hay mercado, ¿no? Ni hay dinero tampoco. Tendrá una antigüedad más o menos de dos millones de años, pero no ha desaparecido. Sobreviven las comunidades campesinas, las comunidades nativas, en las tribus, en la Amazonía, por ejemplo, ¿ya? Y en las zonas más atrasadas del mundo. Por ejemplo, en África, en la zona de Australia, en la zona de Oceanía, ¿sí? En la zona de las islas, en los archipiélagos franceses o ingleses, ahí se ve clarísimo cómo es que muchas poblaciones no han podido desarrollar las formas capitalistas. y sobreviven por formas atrasadas como el trueque, el trueque. mira, la elaboración de los telares hechos a mano en zonas muy alejadas de nuestro país, quizás en la frontera peruano-boliviana, hacen unas mantas como ves en pantalla. Toda esa situación que he explicado va a cambiar cuando aparece la producción mercantil. La producción mercantil se elabora para evitar el freno del trueque, para evitar esa lentitud del intercambio, porque para intercambiar con trueque tienes que coincidir, coincidir con lo que tiene la otra persona y eso es muy difícil, es muy difícil de conseguir eso. Entonces, el ser humano inventa la producción mercantil. Perdón. ¿Qué significa producción destinada a la venta? No al consumo. No al consumo. El consumo directo del productor y sus familias, sino a que los que puedan comprar sean los que tengan dinero, ¿no? Y ellos puedan guardarlo, puedan almacenarlo, pero no para consumir directamente. ¿Ya? Esta es la primera forma de intercambio en la historia económica, el intercambio indirecto, intercambio indirecto. ¿Ya? Ahora, los productos que se han obtenido de esta compra-venta cambia de nombre, Ya no se llama objeto, cosa, sino le denominan mercancía. y la mercancía por definición es todo bien que se produce para ser comercializado, para ser vendido, para ser ofertado en el mercado. Y quienes lo adquieren pues ya son los consumidores, ¿no? Son las personas que necesitan estas mercancías que son de diferente tipo, desde las ropas más sencillas hasta los equipos de alta tecnología, ¿no? Sí, de eso se trata. ¿Ya? Entonces, el nuevo nombre que hay que acostumbrarse a usar en economía es mercancías, que son los productos para el comercio y no para ser consumidos directamente por el productor de sus familias. Ahora, lo más sobresaliente de la mercancía es que son destinados al intercambio a través de los mercados. Repetimos, repetimos, las mercancías tienen como esencia principal que no se comercializan o se compran o se venden para ser consumidas directamente por las personas, sino que el objetivo de su adquisición es quizás revenderlo, guardarlo, almacenarlo. ¿Para qué? Para incrementar las ganancias. Aquí no se trata de comprar y consumir, acá lo que se trata es de obtener ganancias. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa del comercio y en el comercio los vendedores pues no consumen sus productos. Los vendedores lo que hacen con ese producto es almacenarlo, es exponerlo, es presentarlo al público para que el público pueda decidir si compra o no compra. ¿Ves? Entonces, a eso se llama el intercambio indirecto, también conocido como producción mercantil o simplemente el intercambio, ¿no? El intercambio. Ahora, existe una forma de producción mercantil simple que se da entre campesinos y las herramientas que ellos necesitan y hay otra que es más desarrollada, mercantil capitalista. Aquí estamos hablando de industrias, estamos hablando de fábricas, de enormes edificios que se dedican ¿a qué? a la alta producción, ¿no? Sí, esto ya es contemporáneo. En cambio, la producción mercantil simple es algo antiguo, ¿no? De la época feudal, de épocas esclavistas, muy, muy antigua. En cambio, la producción mercantil capitalista es contemporánea, actualmente se vive de estas este tipo de producción en la cual los capitalistas hacen gala pues de inversiones espectaculares, ¿no? Como por ejemplo compran varios medios de transportes, ¿sí? Compran locales, fábricas, herramientas, maquinarias, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí está un esquema para que lo puedan estudiar con calma cómo ha ido evolucionando el intercambio desde las épocas antiguas hasta las épocas menos antiguas que es la época del esclavismo, feudalismo y entrando al capitalismo. Casi todo el esquema se refiere a esas épocas antiguas. Ya, esto lo dejo para que lo revisen con calma. Acá también hay otro, mira, producción de mercancías. Primero fue la producción mercantil simple. Simple. Como vemos acá en pantalla, esta fue. Ya. Estamos hablando pues de hace miles de años atrás donde aparece la propiedad privada de los medios de producción, el trabajo personal. Y la mercancía que se obtiene se produce para el intercambio. Esta es la primera forma de producción mercantil simple. la segunda forma es la manufactura. Aquí las mercancías son hechas a mano, aumenta la demanda, la gente necesita y se empieza a inventar un conjunto de herramientas que van a facilitar la producción. en esta etapa los capitalistas van utilizando mayor cantidad de mano de obra. Asimismo, van concentrando, adquiriendo, comprando máquinas y herramientas conocidas como los medios de producción capitalistas. Esto sucede más o menos en el siglo XV, siglo XIV. Hoy día, 2021, tenemos la producción maquinizada. Aquí está. Donde se utilizan la mayor cantidad de máquinas altamente especializadas. ¿Sí? Obviamente que la máquina solita nunca va a trabajar. ¿Por qué? Porque la máquina necesita de un operario, de un especialista. Entonces, la producción maquinizada eleva la cantidad de productos obtenidos, pero también el nivel de especialización del trabajador. Entonces, todo lo que se produce ya se hace de manera automatizada, computarizada. ¿Ya? se ha programado ya la producción. Por ejemplo, en estos momentos, el caso más famoso es el caso japonés, donde todos sabemos que los japoneses producen a través de robots, hoy le llaman androides. Así es. Y a lo cual no nos sorprende, puesto que Japón ha llegado al más alto nivel de competitividad empresarial con la construcción de estos equipos de alta tecnología, ¿no? Robots. Robots en todas las etapas de la producción. El gigante automotriz Toyota lo demuestra. ¿Sí? A un seguimiento de esa empresa para que vean como que el 80, 90% de la producción es maquinizada, automatizada. bien. Acá hay un pequeño una caricatura en la cual queremos explicar por qué los trabajadores se hacen más pobres cada día. Pese a que ellos son fuentes de riqueza, el trabajador es fuente de riqueza, es el que se transforma la materia prima en un nuevo objeto con valor agregado. Sin embargo, esa cantidad de riqueza se es apropiada por los empresarios. Entonces, en esta caricatura se quiere explicar este fenómeno. La segunda fase del proceso económico se llama circulación. ¿Aquí qué va a suceder, jóvenes? Aquí sucede que lo que hemos producido se tiene que trasladar hacia los mercados para su intercambio. este es el esquema clásico de la circulación, mira. Todo empieza en las empresas, fábricas, acá, en la etapa de la producción. ¿Qué hacemos acá? Acá lo que hacemos es producimos bienes y servicios y esto lo vamos a colocar en el mercado. ¿Y quién va a demandarlo? Las familias. Pero así como las familias demandan bienes y servicios, también ofertan factores productivos. mira. De igual modo, las fábricas demandan esa mano de obra de papá mamá. Y así se establece la circulación, la circulación como la segunda fase del proceso económico. Exactamente. Ahora, los elementos de la circulación son varios. Ahí tenemos, por ejemplo, a los comerciantes. Los comerciantes, ellos son los que van a comprar los productos, pero no los consumen ellos. Ellos que hacen con esos productos, los revenden. Los ofertan nuevamente. ya en su valería, en su tienda o negocio. Entonces, es un comerciante, uno de los elementos principales de la circulación. Luego, tenemos que ir a los mercados, porque en los mercados ahí están en exposición todos los bienes y servicios que necesitamos consumir. Pero no vamos a ir con las manos vacías, tenemos que ir con dinero, llevar bastante dinero para adquirir estos productos. Ahora, si no tenemos dinero, podemos endeudarnos. Sí, que es una tarjeta de crédito. Ahí sí, nos endeudamos y podemos comprar al crédito para pagar en 10 meses, 5 meses, ya depende de cada uno. pero ahí está clarísimo. Ahora, cuando compramos algunos productos, tenemos que ser precios y medidas, pesos y medidas. Por ejemplo, si compramos papas, tenemos que usar la balanza. ¿Cuántos kilos de papas? Dos kilos, tres kilos, diez kilos, ocho kilos, ya depende del consumo de la gente. Oye, si compramos telas, también, allá el metro. El metro te sirve para ver cuántos vas a comprar en telas para tu taller textil. Y el transporte que es fundamental, ¿no? Sí. Aéreo, terrestre, ya acuático, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahí vamos a llevar los productos hacia el mercado. Ahora, ¿cuál es la importancia de la circulación en todo esto del proceso económico? Primero, que es la condición fundamental para el consumo. O sea, si no hay circulación, no hay consumo. La gente no tiene acceso a los productos. Los productos están muy lejos, están en fábricas, en almacenes, ¿no? Entonces, la circulación se constituye en la condición fundamental para el consumo. ¿Sí? Gracias a la circulación podemos adquirir esos productos y satisfacer nuestras necesidades. También facilita la repartición de bienes. Esa es la importancia de la circulación. también tiene que haber un aspecto internacional. ¿A qué se refiere? Que se relaciona con otros países, con otras economías, de la cual vamos a conseguir productos de alta tecnología. No porque no podamos hacerlo en el Perú, sino porque ya están hechos y están listos para ser consumidos. Solamente tienes que pagar nomás, ¿no? juntar la plata y de ahí realizar el pago. Ahora, el problema de todo esto, el problema grave, es que nos convierten en consumidores y tú sabes que lo más favorable es ser un productor de aparatos sofisticados, aparatos muy bien elaborados. mira, esto es lo que demandan del Perú, el cobre, el oro y lo transforman en esto. En China, por ejemplo, se lleva nuestro rico hierro en cantidades increíbles y luego lo transforman en estas, en este chasis que ves acá. Entonces, miles y millones de productos son elaborados en las fábricas. Bien, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no esté claro? Porque vamos a entrar a la tercera etapa ya. Vamos a entrar a la tercera etapa. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda, hemos abarcado de manera detallada la producción y la circulación. A ver, por acá hay una pregunta. muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, gracias por sus respuestas, por el chat. Están respondiendo nuestros alumnos que siguen atentamente la explicación. Muy bien, gracias, Kevin. Aileen, gracias, Zaira, Zaira, muy bien, Emily, Judith. Bien, entonces ya con nuestras intervenciones de nuestros jóvenes postulantes, ahora sí, mire, tenemos que entrar a la tercera etapa del proceso económico. Y a esta es la más delicada, es la más interesante y una de las más importantes. ¿Por qué? Porque aquí se tiene que hablar de la riqueza, se tiene que hablar de la riqueza que se ha generado en la producción y qué hacer con ella. Ahora, esa respuesta de qué hacer con ella depende, ¿no? de qué postura tengas. Si tienes una postura capitalista, vas a siempre abogar porque la mayor cantidad de dinero se vaya al empresario, al millonario, etcétera. Pero si tienes una postura socialista, vas a, siempre vas a exigir de que haya una mejor repartición de los recursos, de esta riqueza, ¿ya? Por lo tanto, la distribución es aquella fase del proceso económico donde se reparten las riquezas que se han generado en el proceso productivo, ¿sí? Sí, generada entre los factores productivos por participar en la producción, ¿ves? Ahora, y esta riqueza no se queda guardada, sino que se retribuye económicamente a cada, a cada factor productivo, ¿sí? es en esta etapa donde el trabajador recibe o percibe sus ingresos, ya sea el salario, el empresario recibe sus ganancias, sus ganancias, el Estado, sus impuestos, el capital, sus intereses, etcétera, etcétera, ¿ya? de ahí la importancia, la importancia de conocer la distribución, ¿no? Porque ahí está la causa de por qué millones de peruanos reciben salarios tan bajos y por qué un grupito de familias recibe tanta riqueza, que es la la millonada que tienen las familias como los romero, los belmont, los brecia, etcétera. Ahí está. En este esquema podemos sintetizar, ordenar todo lo que es la distribución. Primero, identifiquemos los factores productivos. Son cinco. Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Como ya en la circulación se ha generado riqueza, ya hay la plata, el dinero, ya. Ahora lo que pasa es que se va a redistribuir, se va a colocar las ganas. Por ejemplo, si tienes tierras y ya se ha alquilado, entonces te van a pagar una renta. Si eres un trabajador, inmediatamente te van a entregar a fin de mes tu salario. Si se ha alquilado una máquina, vas a tener que si has alquilado, eres el dueño, recibir los intereses de esa máquina. Si es una empresa, las ganancias de la empresa. Y si es el Estado, recibe sus tributos o impuestos. así se ve la etapa de la distribución. Ahora, en esta etapa se observa claramente las desigualdades, ¿no? Por ejemplo, el trabajador recibe 930, el empresario recibe miles de millones de dólares y soles. Ahí se da la gran diferencia entre los entre las clases sociales. Ahora, ¿cuál es la importancia de la distribución? Uno, a nivel individual, a nivel individual, hay desigualdades muy marcadas en la distribución de la riqueza material. O sea, por persona, las desigualdades en cuanto a la riqueza es extraordinario, gigantesco. Repito, un obrero ganando 930 soles mensual y un empresario semanalmente ganando su medio millón de dólares, ¿no? Sus 200 mil dólares, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, el problema de la economía es cómo cómo atenuar esto. ¿Cómo hacer de que esta injusta e injusta distribución de la riqueza sea permanente, Sea constante. Entonces, tenemos que atenuarla, ¿no? Cambiarla, modificarla. Es ahí donde está uno de los temas de desarrollo de los economistas. ¿Sí? un objeto central atenuar esta mala distribución de la riqueza. Donde un solo empresario se lleva pues toda la riqueza de los trabajadores y se convierte en un magnate, en un hombre que acumula demasiadas ganancias y eso va en perjuicio pues de millones de trabajadores. Entonces, este sería un tema principal de cómo atenuar estas desigualdades en la distribución. ¿Por qué es necesario atenuarlas, disminuirlas para que la población no sienta la pegada de su pobreza y miseria y no intente cambiar la sociedad? Porque ni bien la gente se empobrece, la gente se hace cada vez con menos recursos, entonces va a buscar la transformación, el cambio revolucionario de la sociedad. Eso no les conviene a los grandes millonarios. Por eso tratan como del lugar de atenuar, disminuir esas diferencias en la distribución. Ahora, para los socialistas, para los socialistas, el problema central es la desigualdad de la distribución de la riqueza que tiene su eje, que tiene su origen en la presencia de la propiedad privada de los medios de producción. O sea, que esto de la mala distribución de la riqueza no es una cuestión de castigo de Dios, no es una cuestión así que digamos pues mala suerte, ¿no? Una maldición, nada. Sino que se debe fundamentalmente a la presencia de la propiedad privada sobre los medios de producción. donde miles de familias habilitadas se apropian de la riqueza, se apropian de la riqueza y dejan a los trabajadores sin ingresos adecuados, ¿no? Sobreviviendo en la mía generalmente, ¿sí? Por ejemplo, una sola familia llamada los Rockefeller acumula la riqueza pues de cientos de bancos, cientos de bancos, cientos de centros comerciales, etcétera. Ahí está una imagen donde se ve clarísimamente la mala distribución de la riqueza. Acá, cientos de familias en todas las comodidades y millones de trabajadores viviendo pues en las peores condiciones. Para eso se establece el sistema capitalista. De la mano de los gobernantes de turno, de la mano de los militares, y de la mano del alto clero. Así van a saquear nuestro petróleo, nuestros minerales, nuestras plantas, nuestros recursos naturales. Así va a suceder poco a poco. Ahora, el trabajador para que no se dé cuenta de esto tiene que ser un trabajador pues indiferente, un trabajador que no analice, que no se percate. Por ejemplo, dice, vaya, parece que la empresa no está obteniendo los beneficios que debiera. Pues no sale más, mañana mismo me despido sin indemnización ni nada. y como se me ocurra protestar llamo a los antidisturbios y que me abran la cabeza. O sea, la concentración de la riqueza es favorecido por la presencia de un obrero, no todos, no un obrero sumamente condescendiente, acepta todo, justifica su explotación, su maltrato, inmigración. son los obreros pro patronal los que van a tratar de defender la riqueza de los patrones y de esa manera estar bien con ellos. Ahora, los trabajadores no siempre han sido obreros. Antes eran esclavos. luego fueron siervos. Hoy día son obreros con sus respectivos explotadores. Ahora, ¿qué plantea la teoría neoliberal al respecto? Dice que el valor para retribuir a los factores productivos viene dado por la productividad marginal de dicho factor. O sea, para que una persona reciba un salario más alto, un salario más elevado, tiene que demostrar productividad marginal. O sea, aumentar su producción, elevar su producción como individuo, como persona. ese sería su aporte por rendimiento del factor productivo a ser incorporado en la producción. Aquí está el ejemplo, mira. Sí. Cero trabajadores, cero lechugas, productividad media, productividad marginal. pero si yo tengo un trabajador que produce mil lechugas, su productividad media es mil y productividad marginal es mil. Pero si son dos trabajadores, o sea, aumenta la cantidad de trabajadores, no aumenta máquinas, no aumentan locales, no aumenta materias primas, solamente un trabajador nada más. entonces la producción casi se duplica, mira. Y si dividimos esta producción entre la cantidad de trabajadores obtenemos la producción media. Sí. Esta es la producción media. pero también podemos obtener la productividad marginal, marginal, que sería de mil mil quinientos. Ya, entonces sería igual, si son tres trabajadores, cada uno produce dos mil lechugas, la productividad media sería dos mil y la productividad marginal sería tres mil quinientos. Ahora, lo que puedes observar aquí a simple vista es como la productividad marginal va aumentando, ¿no? Pero así como aumenta rápidamente va a caer estrepitosamente. Mira, quinientos, menos quinientos, guau, acá la caída ha sido brutal. Entonces, a esta disminución de la productividad marginal, también se le conoce como productividad marginal, simplemente, productividad marginal, decreciente, decreciente, ¿ya? ¿Por qué siempre será decreciente? Porque la cantidad de trabajadores siempre está en aumento, ¿sí? Siempre está en aumento la cantidad de trabajadores y eso se refleja en la productividad marginal. Ahora, modalidades de distribución del ingreso. Ahí tenemos, mira, la distribución según las épocas o sociedades en la historia mundial. Ahí tenemos los modos de producción que son dos, el capitalista y el socialista. en el modo de producción capitalista, vamos a ver el tipo de propiedad. Es privada, o sea, máquinas, herramientas, edificios, todo lo que utilices para producción está en manos de una familia, de un dueño, un propietario. caso totalmente distinto en una sociedad socialista donde el tipo de propiedad es colectiva. Mira, es común, es para todos. Pero, voy a hacer un ejemplo, ya, Corea del Norte, Cuba, algunas zonas de la India. Así es. Ahí está la gran diferencia. Ahora, la distribución de la riqueza o del ingreso va a pasar lo siguiente, mira. Acá está la distribución. En un sistema capitalista a los propietarios de cada factor productivo le corresponde, ¿no? Por ejemplo, si uno no se del capital a los intereses. Si eres la tierra, si eres la tierra, ahí viene la renta. Si eres el trabajador, viene el salario. Si eres la empresa, la ganancia y los tributos en el Estado. En cambio, en una sociedad socialista, esto no funciona. ¿Por qué? porque todas las personas van a recibir un salario según el trabajo y según la necesidad. O sea, que en la sociedad socialista no te meten a cualquier lugar a cualquier lugar. Primero, ven tus capacidades y de acuerdo a esas capacidades que tengas, esa especialización, vas a ir a trabajar a la chacra, a la fábrica o a algún lugar X. Y tus salarios van a ser de acuerdo a tus necesidades. de acuerdo a tus necesidades. No van a ser un capricho de un empresario del Estado, sino que van a cuantificar, van a cuantificar qué necesitas para vivir ya como estudiante, como joven, como adulto, etcétera. Y eso, el Estado se va a encargar de hacerte llegar. Porque no eres un parásito, sino eres un trabajador, un productor de la riqueza. O sea, de ahí va a salir toda la riqueza, la riqueza sale de los propios trabajadores. Repito los ejemplos, Cuba por el norte a una zona de la India, a una zona de Turquía, etcétera. ¿Ya? Ahora, la esencia de la distribución, el carácter de la distribución es de la siguiente forma, mira. En la sociedad capitalista es siempre desigual, siempre es injusta, pobreza para la mayoría y riqueza para una minoría. Así se va a establecer esta mala distribución de la riqueza en estas épocas. ¿Ya? Muy diferente en la sociedad socialista. ¿Por qué? Porque es equitativa y justa. ¿Ya? Es un nivel estándar de vida sin extremos de pobreza ni de riqueza. o sea, ¿no? Se encuentran pobres millonarios, ¿no? Que estén caminando en una sociedad socialista menos, gente pobre, extrema. Entonces, el Estado se va a encargar de que la riqueza sea mejor distribuida. Sí, mejor distribuida. listo. Ahora, la cuarta etapa es el consumo. Aquí, ¿ya qué hacemos? Ya, utilizamos el producto social para satisfacer nuestras necesidades tanto personales e individuales. Aquí, satisfacemos nuestras necesidades mediante el uso de los bienes y servicios. Vamos al supermercado y salimos con nuestras verduras frescas y heladas encima. O también podemos hacer esto, mira, podemos ir adecuando las máquinas herramientas de las grandes empresas. Como somos ingenieros, podemos modificar esto. Ahora, en el capitalismo, ¿qué sucede? Aquí hay un gran problema. la producción y consumo surge una contradicción antagónica. Mira, en el capitalismo el consumo cae todos los días. En la crisis es peor todavía. Uy, ahí es más grave. Donde grandes masas de mercancías quedan sin vender, se deterioran y estropean y estropean por completo frutas, bebidas, comidas, se tienen que botar a la basura antes de regalarles a los niños pobres del Perú. entonces, miles de trabajadores no pueden adquirir esas mercancías, ¿por qué? Porque están empobrecidos. ya, entonces, este es el capitalismo y así se desenvuelve, esta es la ley del capitalismo, a mayor pobreza, mayor beneficio de los de los poderosos, de los grupos de poder económico, las burguesías nacionales, etcétera. Ahora, ¿cuál es la importancia del consumo? El hombre desarrolla el proceso económico. Para atender así sus necesidades y satisfacer estas necesidades, ¿no? Sí. Que es el fin último del proceso económico. ¿Ya? Entonces, el consumo se relaciona directamente con los ingresos. A mayores ingresos, a mayores ingresos, ¿qué pasa con el consumo? Se incrementa. Entonces, esa es una de las condiciones fundamentales, ¿ya? La relación es directa, directa. los ingresos suben, el consumo sube. A menos que sea el bien inferior, ¿no? O bien gifen. Así se vive en América Latina, en chozas, en barracas, de diferentes países. Esto, si no me equivoco, es Brasil. Entonces, señala la teoría que los ingresos se pueden destinar al consumo o al ahorro. Ingresos en una operación matemática es consumo más ahorro. donde podemos decir que el ahorro es igual al ingreso menos el consumo. Y el último. Esta sería la última actividad del proceso económico conocido como la inversión. Acá vamos a explicarle todos los detalles, ¿ah? mire, aquí el empresario es el que va a usar sus ingresos, ¿no? Sus ahorros, que son sus ganancias en realidad, ¿no? Y que en el fondo sabemos ya que es la plusvalía arrancada a miles de trabajadores, ¿ya? Entonces, es la utilización del ahorro para financiar un nuevo proceso productivo adquiriendo bienes y servicios, sobre todo bienes de capital. ahí se mantiene o aumenta la capacidad productiva de una empresa, de una economía, muchachos. Y ahí también se suma todos los gastos en bienes de capital. ¿Cuáles son ellos? Máquinas, herramientas, infraestructura, que le permitan al empresario generar mayor producción, o sea, elevar su producción. Si antes producía 100 camisas, ahora compró 5 máquinas más, 10 máquinas más, y ahora va a producir pues 10 veces más. Ese es el objetivo. El objetivo de la inversión es mejorar, ampliar la capacidad instalada hasta ese momento. Ahora, ¿cuál es la importancia? La importancia de la inversión hoy día es considerada como una etapa fundamental. Permite realizar una nueva producción capitalista. O sea, con todo ese dinero y recursos acumulados, guardados, ¿no? se puede empezar otra etapa de la producción. Sí. Y es automático. Cuando la inversión se incrementa, la producción también se incrementa, el empleo también, el bienestar de la gente también mejora. Entonces, la inversión se puede entender como el uso del ahorro del empresario, que son las ganancias y que es la probabilidad para mejorar la administración de la empresa, ¿no? Realmente, clases de inversión. Inversión pública. Esta es la inversión pública. En Arequipa, Icatán, Alima, Cusco, Moquegua, ¿no? Sí. En el 2000, 2017. Por ejemplo, ahí, la inversión pública creció 5,1%. La exportación seis veces. La baja inflación y los ingresos por habitante. Pese a todo ello, pese a estas ventajas, el 20% no sabe qué es energía eléctrica. El 30% de la población en muchos departamentos no tiene agua potable. El 70% desconoce qué es el internet. y seis horas diarias de agua potable en lugares muy pobres como Puno, Pasco y Loreto. Así, él es no de la pública. Es una inversión pública donde el Estado a través de su personal y sus maquinarias empieza a transformar la naturaleza con una serie de carreteras, veredas, calzadas, etcétera, etcétera. Y ahí está. Las inversiones del Estado peruano en los últimos años. Transporte y comunicaciones es uno de los más importantes. Educación pequeñísimo vivienda y construcción ya mejor no lo hagas. Agricultura casi nada. Salud abandonado. Ahora, la inversión privada ha ido mejorando debido a que obtienen más ganancias, ¿no? Ahí están colocando dinero en diferentes áreas de la producción o, por ejemplo, la producción textil, la producción alimentaria, etcétera. Bien, entonces, hasta aquí habíamos culminado nuestra parte del proceso económico y estaríamos entrando a lo que es del, vamos a entrar a lo que es la producción ya. Ahora voy a explicarles toda la producción y sus características. Ya, así es que todos atentos, todos atentos, sí, estamos entrando a la segunda parte de la clase y aquí vamos a ver pues esto, la producción, características, mire, vamos a ver ahí cómo funciona en la sociedad actual, qué es lo que se busca, ¿no? Porque actualmente la producción tiene ya sus determinadas características para acrecentar, aumentar, disparar, incrementar lo que es la producción, la cantidad de mercancías elaboradas. Ya, entonces es el objetivo principal de todo. Primero vamos a hacer un concepto. Primero vamos a decir que es la actividad fundamental por la cual transformamos los factores productivos. Obviamente que si es producción tenemos que organizar primero, luego transformar, ejecutar, realizar. Ahora, todo esto entre el proceso productivo de elaboración de bienes y servicios. ¿Para qué? Nuevamente, satisfacer las necesidades directa o indirectamente la naturaleza dentro de la fábrica, el trabajo, el capital. Se combina adecuadamente y qué es lo que sale? los productos. Los productos, aparte de los productos, sí, la cantidad de productos que salen es impresionante, impresionante. Hoy día la producción de China solamente sería lo suficiente para desaparecer la pobreza a nivel mundial. sí, solamente que China entregue toda su producción al mundo, la pobreza se calma, desaparece. Y que el Vaticano agarre la plata del banco del Vaticano y lo distribuya, la pobreza desaparece. Sí, entonces, ese es fundamental. así es, este es un proceso productivo, mire, donde acá está la mano de obra, que son estas personas que ves acá en pantalla, ¿ya? Una y acá hay dos. Acá es la mano de obra del doctor trabajo. Pero el capital está por todos lados, mira, el capital son estas herramientas, estos hornos que ves acá, hasta la ropa de las señoras, las mesas, etcétera, ¿no? Y la materia prima, que antes era harina, ahora se ha convertido en estos pancillos que ves en pantalla. Esto de acá. Ya, entonces, es una foto típica donde se observa plenamente el proceso productivo. Sí, es el conjunto de etapas, el proceso productivo, es el conjunto de etapas en la que los insumos se van transformando hasta generar bienes y servicios. O sea, lo encontré como materia bruta, un árbol, lo convertí en tronco, materia prima, y luego hicimos las maderas, las maderas convertidas en insumos, para luego hacer el bien final, que es una mesa profesional. Ya, ahí tenemos las cuatro, los cuatro nombres que asume todo, todo producto que está siendo transformado. ahora, esto va a estar en función también al valor agregado. ¿A qué me refiero? Que la elaboración de estos productos, la elaboración de estos productos y su complejidad hará que tengan mayor o menor valor agregado. Eso está cantado. Y el valor agregado se refiere, ¿se refiere a qué? al grado de elaboración, que puede ser sencillo o complejo. Si es sencillo, será pues una madera que se convierte en una mesa. Pero si es complejo, estamos hablando pues de circuitos microelectrónicos, microelectrónicos, para armar una tablet o un celular. Ahí están las diferencias. Esto ya lo hemos visto. También ya hemos analizado esto del valor agregado, cómo es que va a ser diferente, ¿no? En aparatos de alta tecnología y armar pues una silla, una mesa que es más sencillo, más fácil. También hemos visto esto, ¿no? Cómo es que los recursos naturales se van transformando. Cuando está el medio ambiente se llama materia bruta. Cuando lo extrae el hombre se llama materia prima. Cuando lo procesamos se llama insumo. Y cuando está listo para el consumo, ¿no? Que es el aceite refinado, se llama bien final. Así se va a constituir los cuatro nombres de los recursos naturales en el proceso productivo. ahora, los factores productivos son cinco. Los clásicos son, ahí está en pantalla, la naturaleza, el trabajo y el capital. Y los modernos, que son los clásicos, este es Adam Smith. Adam Smith. y los factores productivos modernos son la empresa y el Estado. Este es Alfred. A ver, si es empresa y Estado, estamos hablando de otro economista. estamos hablando nada más, nada menos que John Maynard Keynes. sí, entonces, aquí tenemos la típica clasificación de factores productivos, ya, naturaleza, trabajo, capital, ahí lo tenemos a un lado, y el otro, los factores productivos modernos que se han presentado hecho por John Maynard Keynes y el anterior planteado por Adam Smith. sí, aquí está la clasificación de cada factor productivo, sí, por ejemplo, tenemos acá los clásicos, ¿no? de Adam Smith. Son tres, la naturaleza, el trabajo y el capital, trabajo, naturaleza y capital, ahí están los tres factores clásicos con los cuales debemos producir. ya empezamos a uno si hablamos de naturaleza decimos que son elementos preexistentes al hombre, o sea, que han existido antes que nosotros aparezcamos. Nuestra existencia se remonta a unos tres millones de años de antigüedad. La naturaleza tiene miles de millones de años, ¿ya? Y ese alquiler de esa chacra, de esa tierra se obtiene una renta. Y esa naturaleza también es originario, condicionante y pasivo. Significa que solito no puede producir nada, pero necesita de otros factores productivos para la transformación. el trabajo es una actividad física y mental del hombre, por lo cual recibe un salario, recibe su salario, sus ingresos, sus ingresos. El trabajo también se cataloga como originario, determinante y activo. el capital es un elemento auxiliar a lo que ayuda, que respalda al, ¿a quién? A la producción. Como cuesta caro, entonces vamos a comprarlo en partes. en partes. O acrédito, si no compras acrédito, tienes que pagar los intereses, ¿no? Y ahí están las dos características, el capital es derivado y auxiliar. ¿Qué significa derivado? Que proviene del hombre y en la naturaleza. Es auxiliar puesto que nos ayuda, nos ayuda a incrementar la cantidad de camisas, la cantidad de ropas, zapatos, etcétera. Esta es la naturaleza peruana. Y ahí está. Un tema muy polémico que viene a ser la extracción de los minerales peruanos de la manera jamás vista en la historia minera peruana donde decenas de maquinaria pesada extrae los recursos naturales peruanos. Y algunos nos ven con buenos ojos, Dice, está bien, se lo lleven. ahí está, el traslado de las mercancías de los centros mineros a los centros portuarios. y ahí vemos a los agentes económicos que son los productores, los trabajadores, ¿no? acá está una fábrica robotizada, automatizada, donde la mano de obra humana sirve para la programación de estas máquinas y su mantenimiento porque son aparatos muy costosos. esto es en Japón. Ahora, la segunda clasificación lo hace John Maynard Keynes. Él establece que hay dos, la empresa y el Estado. Y la empresa lo cataloga como la unidad económica que organiza la producción. Y ahí la empresa tendrá, pues, las ganancias más grandes que organiza determina este sector de la empresa son los es el Estado, ¿no? el Estado lo regula, el Estado lo regula y organizador como, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, BACOS, Movistar, etcétera, etcétera. En cambio, el Estado es el que regula la actividad productiva a través de los impuestos. Tiene dos funciones, regulador y estabilizador. Ahí tiene para ello el Banco Central de Reserva, el MEF, la SUNAT. tenemos todo un conjunto de elementos de la producción capitalista. Últimamente ha pasado esto, que las empresas se han ido agrupando en una especie de corporaciones, ¿no? Una especie de corporaciones, por ejemplo, Intercorp, tiene Interbank, Interseguro, Inteligo, Inteligo. Igual modo, los los real plazas en educación no se queda atrás, también han formado una alianza en todos los campos. detrás de todo esto, detrás del manejo de estas grandes empresas, están familias como Rodríguez Pastor, el escano Martínez, Dazo Montero, bueno, este es el directorio de Intercorp, que es dirigida por un peruano llamado Carlos Tomás Rodríguez Pastor Percivales. Ahora, los factores productivos, ya sabemos, los clásicos son naturaleza, trabajo capital y los modernos son empresa y Estado. La productividad a que se refiere significa que vas a producir más pero con los mismos recursos. un ejemplo de ello puede ser la cantidad de productos por trabajador, por superficie cultivada, por hora máquina, etc. por ejemplo, si sacamos cuánto produce este obrero con esta máquina y hacemos un balance, vamos a tener un indicador de cuánto produce en comparación a los otros trabajadores que está el fondo. la productividad de un factor se debe a los niveles de producción y el número de unidades empleadas del factor X. por ejemplo, quieres sacar la productividad del factor trabajo, entonces acá pones los trabajadores acá, acá vas a poner los trabajadores y acá arriba pones en un mes que han hecho los trabajadores, han sacado quizás más ropa, más minerales, etc. Entonces eso se debe estar cuantificado. Se hace una división y se obtiene la productividad de un factor productivo. Ahora, para ser productivo o tener ese punto de vista fortaleza nuestra producción que es la productividad, tiene que haber condiciones técnicas. La primera es la cantidad y calidad de equipo del producto. Tienes que tener los mejores equipos para producir lo más que puedas, lo más que puedas. Igual modo, la organización científica del trabajador, el control de la producción Sí, vemos en pantalla gente muy especializada en la producción. Las condiciones humanas que tengas responsabilidades en la producción, una formación profesional y también las tendencias intelectuales del momento. La economía a nivel global está creciendo y eso favorece la economía nacional. Acá están los sectores productivos, el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. Ahí están los tres. Esto ya sería para que puedas tener un esquema. un esquema de lo que es la producción y acá los factores productivos con su fórmula de productividad media y productividad marginal. Bien, entonces ya hemos culminado y ahora abrimos todas nuestras separatas ya abrimos nuestras separatas para para marcar nuestros materiales. Ahí está. Vamos al tema tres. Sí, tema tres. ciclo verano San Marcos acá está el tema tres y vamos a ver voy a compartirles la pantalla y acá hasta en este material que estoy mostrando aquí está toda la teoría ya ustedes que pueden extraer la teoría de acá pueden repasar ya ahí están las fórmulas acá pueden aplicar también las funciones ya las leyes las relaciones y las zonas de producción acá está la práctica vamos a empezar con la primera pregunta a ver por el chat me mandan sus claves dice si una empresa eleva su producción utilizando su misma infraestructura y sin emplear mayores fuerzas laborales habrá aumentado su a ver quien me manda por el chat a ver a ver ya si la letra B significa su rentabilidad sus ingresos no pero lo que está diciendo la pregunta a ver con calma chicos con calma está diciendo si una empresa eleva su producción o sea de lo que antes eran 100 pantalones ahora va a producir 500 pantalones 500 pantalones o sea la pregunta está yendo hacia el aumento de la producción pero con una condición que no crece la fábrica ni aumentan los trabajadores muy bien muy bien que hayas corregido excelente muy bien están corrigiendo nuestros alumnos adecuadamente y si la lectura es clave para evitar cualquier mala interpretación tenemos que leer bien porque están hablando del aumento de la producción y si aumenta la producción con la misma cantidad de personas y local entonces muy bien todos han marcado correctamente estamos hablando del aumento de la productividad y que la productividad es el manejo eficiente de los factores productivos para incrementar la producción pero de manera extraordinaria sin realizar mayores gastos y por lo tanto eso le trae pues las ganancias la rentabilidad los ingresos al empresario es espectacular los elementos fundamentales de la producción son ahí tenemos a los tres básicamente ¿no? vamos a decir la naturaleza el trabajo y el capital ¿sí? según que economista estamos citando al famoso Adam Smith Adam Smith cuando hablamos del factor que regula el comportamiento de los agentes económicos en economía nos referimos al ¿quién es el que regula? ¿y cómo se regula? se regula a través de las leyes a través de las normas jurídicas por lo tanto quien de esas normas jurídicas y esas leyes a través del congreso a través de del del poder ejecutivo y judicial se llama el el estado muy bien muchachos el estado buenas noticias acaban de derogar múltiples leyes antilaborales que se habían aprobado en el contexto de la pandemia este congreso está dando algunas buenas noticias también se ha derogado la ley que obligaba a implementar sectores mineros en Tambogrande en Piura cuando sabemos que Tambogrande es una zona agrícola por excelencia del más famoso limón y frutas a nivel internacional el día de ayer antes de ayer se ha derogado la ley que obligaba la práctica de la minería en la zona de Piura y es una buena noticia dado que continúa la agricultura como una de las actividades fundamentales en nuestro país él o la consiste en el traslado de los bienes y la en la etapa donde se retribuye cuando se habla de traslado están hablando de circulación y cuando dice se retribuye a los factores productivos están hablando de la distribución o sea la letra B muy bien muy bien jóvenes marcando la clave correcta se afirma que el capital es un factor derivado ¿por qué? porque es el resultado resultado de la fuerza de trabajo sobre la naturaleza y por lo tanto aparece después de la producción ajá es un derivado derivado por eso letra C letra C se llama ahorro aquella cantidad de riqueza que no vas a usar vas a emplearlo después o sea el ahorro es la riqueza no consumida que vas a guardar para más adelante en la empresa una mejora tecnológica incrementala siempre va a incrementar la productividad siempre 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 ya esa es clave y esa es una obsesión del empresario mejorar la cantidad de máquinas herramientas dentro de la empresa la noción más extendida de productividad es la referida a la la noción más extendida de productividad se refiere fundamentalmente al trabajo humano fundamentalmente a la capacitación del trabajador la mejora del trabajador la especialización del trabajo esa es una teoría de Adam Smith que significa especialización del trabajo conocido hoy día como productividad la acción del sobre genera el factor capital entonces la acción del hombre sobre la naturaleza genera entonces que será la acción del trabajo sobre la naturaleza genera el factor capital que por esa razón es derivado ¿no? ¿sí? es el traslado de los productos de las empresas hacia los consumidores muy bien es la letra B es decir es la circulación ¿no? llevar bienes y servicios de las empresas hacia los mercados el orden correcto de los de las fases del proceso económico es primero la producción la circulación si es la letra D la inversión está en relación directa con el ahorro el ahorro así es lo que la empresa ha ahorrado ha guardado eso lo va a invertir ¿ya? factor de la producción que es originario clásico y activo ni hablar es el trabajo activo siempre es el trabajo el capital es el elemento que resulta de la acción del hombre del trabajo humano sobre los objetos naturales por lo cual se le conoce como factor sí derivado derivado sí y último factor de la producción que es complementario y organizador cuando es organizador está hablando de que se encarga del proceso de producción estamos hablando de que es la empresa es organizador por lo tanto es la empresa muy bien hasta ahí alguna pregunta alguna duda alguna interrogante algo que no esté claro jóvenes postulantes o todo ha quedado claro muy bien gracias por su respuesta como siempre sí agradezco entonces su atención sus claves planteadas sus preguntas escritas y entonces como ya todo está normal entonces pasaría a despedirme esperando que sigan estudiando sigan repasando y sigan avanzando en su formación académica sí hasta la próxima semana gracias y cuídense todos un abrazo cada uno nos vemos vamos